En el arco con el 1, Leandro Ramírez, el 9 para Fernando Poli, 22 para Mauro Ballester, 14 para Matías Páez y 10 para Nicolás Ferreira en el banco con el 20, Cristian Pizarro y 30 para Ezequiel Urrea. Achitiza tenía en el arco con el número 1 Alexis Márquez, 4 para Julián Ucelo, 7 para Juan Pablo Lago, 8 para Franco Acevedo y 9 para Federico Barrientos. En el banco con el 2, Facundo Viola y 6 para Federico Banegas. Estos equipos venían de enfrentarse hacía un par de fechas, con el antecedente de la victoria de Achitiza por 8 a 4. Pero este partido tendría dos grandes ausencias por parte del hacha y con equipo completo por parte de Victoriano. Esta vez el encuentro tendría un final distinto. El comienzo hacía parecer que Achitiza tenía la victoria asegurada, ya que una gran jugada con sombrero incluido de Franco Acevedo terminaba en el 1 a 0. Victoriano movió del medio y Mauro Ballester se la entregó corta a Leandro Ramírez. Por eso la presión de Barrientos y Acevedo surgía a efecto y el 8 estamparía el 2 a 0. En menos de un minuto Achitiza se ponía dos goles arriba y esto generaría en el equipo la sensación de que el partido ya estaba ganado. Pero Victoriano no es un equipo para subestimar y se lo hizo saber a su rival. Tras interceptar un pase de Julián Ucelo, Matías Paez remató de tres cuartos de cancha y se la clavó bien arriba a Márquez, que ya se había arrojado creyendo que el envío del 14 iría fuerte ahí abajo. Lo mismo ocurría minutos más tarde, cuando Mauro Ballester llegaba cara a cara con el 1 del hacha, que volvía a jugarse abajo. El encuentro se ponía 2 a 2 y Victoriano empezaba a dominar las acciones. Achitiza volvía a llegar al arco de Leandro Ramírez, que respondía con sobriedad ante un remate de tres dedos de Juan Pablo Lago. Luego, con un remate potente y cruzado, Cristian Pizarro adelantaría por primera vez en el encuentro a Victoriano. El 4 a 2 llegaría por intermedio de Nicolás Ferreira. El goleador la peleó en el área y tras una serie de rebotes fusiló a Márquez, que nada podía hacer ante el disparo a quemarropa del 10 Celestí Blanco. Ya en la mitad, Martín Luciano tuvo la primera clara, pero su remate se fue por encima del travesaño. Un minuto después, Franco Acevedo quiso gambetear en defensa y la perdió con Mauro Ballester, que vio como Márquez iba al piso intentando cortar el avance y no dudó en picársela. Golazo para el 5 a 2 de Victoriano, que empezaba a jugar con el resultado y la desesperación de su rival. Martín Luciano se redimiría con varios pases y gols. El primero enviando un córner para Acevedo que le dio como venía, zurdazo cruzado y descuento para un hacha que no perdía la ilusión. Y menos después de ponerse a uno, con una gran pared entre Acevedo y Luciano, en la que el 8 sentenció a Ramírez y le dio vida nuevamente al encuentro. Sin embargo, en el mejor momento de Achitiza, una falta clara no cobrada sobre Juan Pablo Lago terminaría en el gol de Ezequiel Urrea, que quedaría libre frente al arco tras un inevitable rebote de Márquez, que había tapado bien en primera instancia. Esta vez, los que construyeron una gran pared fueron Ucelo y Acevedo, que terminaría definiendo para volver a cortar el resultado a su mínima diferencia. Ballester, que le tomó rápido la vuelta a Márquez, definió bien arriba para volver a estirar ventajas. Sin embargo, una escapada de Barrientos por la punta, lo dejaba mano a mano con Ramírez. Y el 9 de hacha no dudó y la clavó en el ángulo, pero Victoriano movió del medio y Nicolás Ferreira quedó solo frente al arquero. Demasiado fácil para el goleador de Victoriano. Partido vibrante en el que Victoriano no podía escaparse por completo y hacha no podía llegar nunca al empate. Un nuevo gol de Acevedo renovaba mínimamente las chances del hacha, pero la descompensación en defensa en búsqueda del empate le permitió a Cristian Pizarro liquidarlo de contra, poniendo cifras definitivas con un 9-7. Una victoria importantísima y bien merecida para Victoriano Arenas, que se mete sorpresivamente en semifinales y se cruzará con un duro Libertad y Seminario. El Arenas tenía en el arco con el 1 a Carlos Argout, 12 para Javier Fernández, 9 para Brian Tevez, 92 para Damián Martí y 14 para Pablo de los Santos. En el banco con el 4, Daniel Maqueda. Por el lado de la barra de Alcorta, en el arco, Leandro Coppola con el 1, Mauro Pérez, 7 para Carlos Tratler, 10 para Ariel Zacarías y 5 para Nero Concha. En el banco con el 4, Ariel Crivele. En un partido sumamente apretado, el Arenas, que venía en caída libre, dio la sorpresa y le ganó a la barra de Alcorta, que a pesar de jugar bien volvió a perder y ya piensa en encarar el próximo torneo con miras al ascenso. El primer tanto del encuentro llegaría por intermedio de Nero Concha, que aprovechó que el jugador de la arena se quedaba pidiendo un furo inexistente y la punteó para adelantar a la barra en el comienzo del match. Al igual que en victoriano H y Tiza, quien terminó perdiendo se pondría rápidamente dos arriba. Nero Concha remataba desde mitad de cancha y vencía la resistencia de Carlos Sargou. Sin embargo, una escalada de Brian Tevez, que le ganó trabando a Carlos Tratler, lo dejaría a él y a Damián Martí solo frente a Leandro Coppola. Tevez hizo lo más simple y la tocó al costado para Martí, que solo tuvo que empujarla. Luego de una mala entrega en ataque, la barra quedó descompensada de abajo y una contra de 3 contra 1 bien manejada por Tevez volvía a darle un gol a Damián Martí, que terminaba en empate 2 a 2, para poner justicia en el resultado. Pero el propio Martí, que había convertido los dos de su equipo, esta vez se equivocó y quiso gambetear dentro de su propia área. Ariel Zacarías se la robó y la cruzó fuerte y abajo, imposible para el gol. El 3 a 3 llegaría por intermedio de Pablo de los Santos, tras el rebote de Coppola, de un remate de Brian Tevez, artícipe principal de todos los goles de la arenas hasta el momento. Con un par de situaciones desperdiciadas por lado, se nos iba a una primera mitad sumamente pareja en la que el arenas fue un tanto superior, pero la eficacia de Nero Concha había mantenido a la barra de la corta siempre en partido. Fue el propio Concha el que adelantó a su equipo 4 a 3, tras una buena jugada colectiva que inició Trastler y que terminó el goleador de la barra. Minutos después, tras una gran atajada de Coppola, sería Ariel Zacarías el que saque la máxima diferencia hasta el momento para la barra, que se ponía dos arriba y se ilusionaba con meterse en semis, donde lo esperaría el ganador de los amigos y equipo. Pero Carlos Sargou, desde su arco con complicidad de Coppola, acortaría distancias y le daría ánimo a sus compañeros en búsqueda de la remontada. Minutos más tarde, Martí la peleó entre dos y desde mitad de cancha sacó un potente remate característico suyo que el uno de la barra apenas alcanzó a ver. Pero una distracción al marcar, un córner le daría la posibilidad a Trastler de colocar nuevamente arriba a su equipo. Sin embargo, Martí se puso el equipo al hombro y con otro fierrazo abajo puso nuevamente el empate transitorio para luego poner el 7-6 con una buena combinación con Tevez, que lo dejaría mano a mano al goleador, al que no le tembló el pulso para fusilar a Coppola que ni siquiera llegó a chicar. El Arenas lograría ponerse a dos de distancia gracias a nuevamente la colaboración de Coppola tras un remate desde el arco de Argoud. El uno de la barra no pudo desviar el rebote y hacia el costado lo dio al medio, donde esperaba solo De Los Santos, que definió con frialdad para darle un poco de aire a su equipo. Con la barra toda jugada en ataque buscando desesperadamente el descuento, Argoud sacó la contra rápida para Martí, que esta vez le cedió el gol nuevamente a De Los Santos, para que solo tenga que soplarla y estirar a tres la diferencia que a esta altura parecía irremontable. Sin embargo, con Trasler en el arco, intentando tener mayor salida y Coppola como delantero, la barra logró acortar dos veces el tanteador por intermedio de estos dos jugadores respectivamente, pero solo serviría para decorar el resultado, ya que el Arenas se refugió bien atrás los últimos minutos y no permitió que la barra le alcanzara el tiempo para llegar al empate. Los tres cruces de cuartos de final fueron vibrantes y los resultados finalizaron apretados y solo falta conocer quién será el cuarto semifinalista en el duelo postergado entre los amigos y el equipo. El partido de la fecha presentado por camisetadefutbol.com tu mejor diseño personalizado para vestir a tu equipo lo encontrás aquí porque fabricamos camisetas y nacen jugadores en www.camisetadefutbol.com Por el lado de Habana en el arco con el 1 Nicolás Acuña 8 para Lucas Rojas 5 para Diego Betancur 9 para Cristian Cabrera y 10 para Brian Sebastián en el banco con el 11 Alán Suárez 2 para Leandro Cardoso y 12 para Nicolás Emerson Libertad y Seminario Formaba con Mariano Martínez en el arco con el número 1 20 para Pablo Miñana 7 para Iván Fernández 2 para Matías Clemente y 10 para Nicolás Miñana en el banco con el 9 Santiago Isla 5 para Cristian Pozo y 32 para Gastón Gómez Con Libertad y Seminario como favorito Habana se disponía a revalidar su clasificación a la promoción intentando dar el batacazo dejando afuera a uno de los candidatos aunque se los notaba un poco retrasado quien tuvo las primeras chances fue el propio Habana que llegó por triplicado pero no pudo convertir y si no convertís del otro lado Clemente y Miñana autor del primero no perdonan Mariano Martínez Mariano Martínez e Iván Fernández se equivocaron en la salida y el que aprovechó fue Brian Sebastián para poner el 1 a 1 transitorio Habana iba tomando poco a poco el protagonismo del encuentro pero se encontraría del otro lado con un Mariano Martínez que no permitiría que su valla sea vencida nuevamente otro error desencadenaría el 2 a 1 esta vez Brian Sebastián devolvería gentileza si le dejaría servido el gol a Pablo Miñana Lucas Rojas con un puntinazo fuerte y abajo estamparía el 2 a 2 para mantener en partido y no dejar que Libertad comience a hacerse dueño del encuentro ya que cuando le otorgás la pelota se hace muy difícil evitar el toqueteo que tanto desespera a los rivales minutos más tarde Matías Clemente con algo de fortuna ya que su remate se desviaba en un defensor pondría el 3 a 2 y posteriormente también el 4 a 2 tras una vivada de Miñana que vio que Habana se durmió en el retroceso y sacó rápido el córner que lo encontró solo a quien a pesar de ser delantero viste la número 2 ya en la segunda mitad el partido se hizo de ida y vuelta con Libertad intentando liquidarlo y con Habana tratando de descontar para mantenerse en partido tras una buena atajada por lado quien llegaría al descuento sería Lucas Rojas que al igual que lo hicieron Miñana y Clemente aprovechó que Mariano Martínez no llegó a evitar el córner y la empujó después de que Cristian Cabrera lo cobrara rápido pero rápidamente Miñana empujaría un rebote de Nicolás Emerson que volvería a estirar la ventaja a 2 sabiendo que el tiempo se acababa Habana intentó buscar la remontada con arquero jugador pero esto le jugó una mala pasada ya que un mal pase de Nicolás Acuña sumado a un gran remate desde su propio campo de Santiago Isla aumentaba el resultado a 6 a 3 luego un error en la ejecución de un córner terminó de derrumbar las ilusiones de Habana permitiéndole a Miñana empujar la pelota con el arquero nuevamente jugado en ataque el propio Miñana pondría el 8 a 3 aprovechando el desconcierto en la defensa de Habana Diego Betancourt descontaba tras capturar una pelota rechazada por Gastón Gómez que dio en Cristian Pozo su compañero luego Alan Suárez y Lucas Rojas volverían a descontar para darle el resultado mayor justeza y aunque en el desarrollo Habana haya merecido un poco más Libertad supo aprovechar cada uno de los errores en defensa y además tuvo a Mariano Martínez que supo responder en momentos claves que supo